¿Qué onda perrito? ¿Sale de una pizza en casa hoy? Pondráte todo frío, estoy ocupado. No rompáis minas bolas, tengo que clavar a mi esposa esta noche. Ok, andate a recontra cagar por tu vela, reconcha bien de tu hermana. Gracias a Dios se lo creo. Ahora yo puedo jugar en Day Fury toda la noche.